En el diario Cerca de Tile hemos presentado denuncias del mal estado de las calles de la zona industrial allí en Cerro Gordo, en la parte de Catepec, donde automovilistas deben lidiar con baches, coladeras destapadas. Ya sabrá todo lo que se encuentran a su paso en estado con lluvias, también ya se imaginará una doble problemática. Nuestro compañero Juan Carlos Gutiérrez acudió al lugar y vea, se va a ir de espaldas cuando vea la cantidad de hoyos que contó. Esa avenida Circunvalación en la colonia industrial Cerro Gordo del municipio de Catepec, pero vecinos y conductores la conocen como la trituradora de suspensiones. Más de 15 años sin mantenimiento, se ha ganado a pulso el sobrenombre y es una pesadilla para los conductores y peatones. Nos dimos a la tarea de señalizar y contabilizar los baches de avenida Circunvalación. Entre el corredor Villa Morelos y la calle Industria Química son más de 50 y hasta la calle Industria Eléctrica sobrepasan 70. Igual que todo Catepec, nuestros funcionarios no saben dar servicio a la gente. Sí, por eso tenemos tantos problemas y ellos andan en otros asuntos. Procuro evitar pasar por aquí, porque la verdad sí está muy, 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 muy fea y para el carro pues es bastante, bastante molesto. Entonces sí, sí, por aquí casi no paso. Hundimientos, coladeras sin tapa y baches originados por el paso de cientos de autos al día es el panorama de entrada a la zona industrial de Cerro Gordo. Mal aspecto que aumenta con la lluvia, peligro para quienes caminan y riesgo para quienes conducen. De la patada, mal. Aquí hay que repavimentar todo, ¿verdad? Así es. Acá pira de que le dicen la trituradora de suspensiones, ¿cree que le queda el apodo? Le queda corto. No, que son baches, son socavones, está horrible esta calle, mira esa coladera. La trituradora de suspensiones en Catepec se ha convertido en un dolor de cabeza para trabajadores y residentes de la zona y solo es un claro ejemplo del estado en que se encuentran vialidades de colonias cercanas. Con imágenes de Alex Carmona, Telediario, Juan Carlos Gutiérrez, Estado de México. Y ya lo decía la gente, muchísimas de las calles de Catepec lucen como lo que acabamos de ver.